En ti, te juro me voy a mentirar Y se lastima Dios cuando te amo de amor Y tú ni me miras Y desde aquí Cariño ya es suficiente Tú siempre con tu razón Rompiendo el corazón Y apretando los dientes No, no, no Nunca de nada Nos aprendí más en ti Nunca de nada Nos aprendí más en ti No, no, no Nunca de nada No, no, no No, no, no Nunca de nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no